13 de diciembre de 1961. El fiscal general de Israel solicita la pena de muerte para Adolf Eichmann. El fiscal general israelí Hideon Hasner solicitó ante los jueces de la Corte Israelí la pena de muerte para Otto Adolf Eichmann, exoficial del régimen nazi, luego de ser declarado culpable de ser uno de los mayores organizadores del Holocausto, de ejecutar crímenes de guerra y crímenes sistemáticos dirigidos en contra de la población judía. En 1960, los miembros del Servicio Secreto de Israel capturaron a Eichmann mientras se escondía en Argentina. Su juicio, que se desarrolló durante 14 semanas en Jerusalén, impactó de manera significativa a la sociedad israelí, impulsando la apertura en Israel hacia los sobrevivientes del Holocausto y sus experiencias. La solicitud de la pena de muerte fue aceptada dos días después. Además de Otto Adolf Eichmann, también fue condenado en 1988 John de Miamouk por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por su rol en el Holocausto. Ellos son los únicos dos individuos sentenciados legalmente a muerte por las Cortes Israelíes. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.